¡Suscríbete al canal! En segunda división, Elche 1, Pelegrín, Córdoba 1, Pio Bacari. El Levante es líder con 26 puntos, cuarto el Córdoba con 17. En el grupo cuarto de la segunda división B, victoria por la mínima del Córdoba B con gol de José Antonio González frente al Recreativo de Huelva. El Marbella es líder con 27 puntos, el filial blanquiverde, décimo segundo con 12. Y el representante cordobés en el grupo décimo de la tercera división, el Atlético Espeleño ganaba por dos goles a uno, Mario Eito. Al Alcalá, el arco es líder con 24 puntos, quinto el Espeleño con 20. 29 goles se anotaron en la novena jornada en la división de honor senio, grupo primero, Conil 5, San José 2, Club Deportivo Pozo Blanco 1, Manolillo, Jerez Club Deportivo 0, Agrupación Deportiva Cartaya 4, Almodóvar 0, La Palma 1, Pinzón 0, Rota 3, Upeviso 1, Puente Genil 1, Roteña 0, San Juan 3, Olímpica Valverdeña 1, Ciudad de Lucena 3, Chiclana 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 0, Lora 1 y Estrella de San Agustín 2, Cádiz B1. A pesar de esa primera derrota, el filial Gadita encabeza la tabla clasificatoria con 22 puntos. Le sigue el Ciudad de Lucena con 21, único equipo que no sabe lo que es perder en el vigente campeonato liguero. Mantiene la tercera posición el Club Deportivo Pozo Blanco con 18 puntos, los mismos que Puente Genil, 16 para San Juan y el Estrella de San Agustín, 15 la Agrupación Deportiva Cartaya, 14 Rota, 13 puntos para el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Jerez Club Deportivo. También tiene 13 puntos La Palma, 11 Lora y Roteña, Conil 10 puntos. Y en descenso ahora San José con 10 puntos, 9 para Upe, Viso y Chiclana, 7 la Olímpica de la Verdeña, 4 Pinzón, cierra a tabla el Almodóvar a la sazón próximo rival del Club Deportivo Pozo Blanco con un punto. Los 13 goles a favor del Club Deportivo Pozo Blanco se reparten de la siguiente manera. 4 goles, Juma, uno de ellos de penalti, 2 goles han anotado Alberto Fernández, Valentín, uno de ellos de penalti y Manolillo. Y un gol, Lanza, de penalti, Migue Márquez y Carlos Moreno. En la primera, Andaluza, nueva derrota del Atlético Villanueva, 0-1, frente al Estadion de Fernan Núñez. Ega Brens y Peñarrolla encabezan la tabla clasificatoria con 13 puntos, penúltimos en el Atlético Villanueva con 2. Y en la segunda, Andaluza, el encuentro El Villar-Pedroche quedó suspendido. El equipo que dirige Manuel Fernández, quinto con 11 puntos. Tercera, Andaluza, senior, Peñalos Leones, 0, Mojino, 1, Villanueva del Duque, 0, Elviso, 0, Hinojosa, 3, Belalcázar, 0 y Calabres, 1, Recreativo de Pozo Blanco, 1, Rafael Alcaide. Calabres, líder, con 10 puntos, Mojino, segundo con 7, los mismos que Hinojosa, el Recreativo de Pozo Blanco es cuarto con 5 puntos. La Peña, Los Leones, quinto con 4, 2 puntos para Recreativo, el Mezano Villanueva del Duque, Elviso y Belalcázar. Fútbol base pozolvense, segunda Andaluza Juvenil, Club Deportivo Pozo Blanco, 1, Luis Fernández, Los Califas, 7. El Villanueva es líder con 18 puntos, décimo segundo, el Pozo Blanco con 7. En la segunda cadeta, Guilarense, 1, Club Deportivo Pozo Blanco, 2, Cristian Medina y Samuel de la Cruz. El equipo deseará retomar la primera posición de la tabla clasificatoria en solitario con 18 puntos. En la segunda infantil, Atlético Villanueva, 2, Club Deportivo Pozo Blanco, 3, dos goles de Ángel Chávez y otro de Manuel Cardador. El Atlético Córdoba es líder con 21 puntos, 15, cuarto es el Pozo Blanco. En la cuarta infantil, Paco Prada, 2, Club Deportivo Pozo Blanco, 1, gol de Javier Encina. Peña, Roya y Hinojosa suman 12 puntos, octavo es el Club Deportivo Pozo Blanco con 6. En la quinta infantil, Descansol Recreativo Pozo Blanco, que es el líder con 6 puntos, los mismos que tiene el Mojino. En la segunda, Alevín, goleada del equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, 9-2 al Colonia de Fuente Palmera, con un jastri de Carlos Praja, dos goles de Luis Miguel Calero y uno de Francisco José Calero, Miguel Ángel García, David Medina y Miguel Ángel Roja en propia meta. El Seneca es líder con 21 puntos, los mismos que el Córdoba, noveno es el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco con 9. En la cuarta, Alevín, jornada que se disputó en el viso, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, 2, Bartolomé Gómez y Carlos Sánchez. Pedroche, 7, Recreativo de Pozo Blanco, A, 4, con dos goles de Florentino Aperador y otros dos de Ángel Sánchez, Belalcázar, 2, y Recreativo de Pozo Blanco, B, 0, Hinojosa, 9. Pedroche y Hinojosa encabezan la tabla clasificatoria con 9 puntos, 6 puntos tienen el Recreativo A, la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco y el Recreativo B. En la cuarta, Benjamín, jornada que se disputó en Pozo Blanco, Recreativo de Pozo Blanco, 14, con seis goles de Alfonso Fernández, 5 de Marcos Ramírez, 12, Manuel Doblado, uno de ellos en propia meta, Samuel Doblado y Ángel Marta, Villanueva del Duque, 2, Doctor Recero, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, B, 4, con un hatriz de Manuel Pozuelo y un gol de Rafael Blanco. Descansó en esta jornada la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, A. El equipo B de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco es líder con 9 puntos, 6 puntos tienen el Recreativo de Pozo Blanco y el equipo A de la escuela. En la cuarta, Prebenjamín, jornada que se disputó en Dos Torres, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco, 4, con dos goles de Francisco Fernández, Javier Muñoz y Álvaro Alévalo, Atlético Villanueva, 2 y Recreativo de Pozo Blanco, 1, Iván León y Nojosa, 2. El Dos Torres y el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco encabezan la tabla clasificatoria con 7 puntos, cuarto es el Recreativo de Pozo Blanco con 4 puntos. Segunda Andaluza Femenina de Fútbol 11, Femenino Paquillo Moreno 0, Aguilarense 3, Pozalbense Femenino 5, dos goles de Andrea Fernández y un gol de Elena González, María del Mar Villarreal y Alicia María Cueva. El Naranjo B 1 y el Carpio 4, Palma del Río 3. Pozalbense Femenino encabeza la tabla clasificatoria con 3 puntos, los mismos que el Aguilarense y el Carpio no han puntuado, Palma del Río, Femenino Paquillo Moreno y el Naranjo B. Las chicas del cadete femenino del Pozalbense no pasaron del empate a 2 frente al Puente Genil, los dos goles del equipo Pozalbense, obra de Mari Carmen Portero. A pesar del empate, el equipo Pozalbense sigue líder con 7 puntos. Fútbol Sala, Tercera División, Grupo Décimo Séptimo, Acuasierra 3, La Palma 3, Ileño 3, Juan Jesús y Joselito, Casa Rural, Huelateo, Fútbol Sala, Pozo Blanco 2, Juanma en propia meta y Caro. Alcalá de Godaira 5, Floy Villalba 2, 2 hermanas 4, Benaluz 3. El encuentro Carmonense-Virgili suspendido debido a las goteras del pabellón de Carmona. Completaron esta quinta jornada la victoria del Ceuta 5-1 frente al Almonte y la del Archollano 4-3 frente al Campillo. Alcalá de Godaira, líder en solitario con 13 puntos, le sigue Isleño con 12, los mismos que al Chollano. 3 puntos tiene el Virgili y 2 hermanas. Baja hasta la sexta posición, el equipo Pozalbense con 8 puntos. 7, el Campillo, La Palma y Ciudad de Ceuta. 6 puntos para San Juan del Puerto. 4, Carmonense, Benaluz, Acuasierra y Floy Villalba y cierra la tabla el Almonte con 3 puntos. La tabla de goladores en el equipo Pozalbense la sigue encabezando Tete con 5 goles. Le sigue Rafa Dueñas con 3, 2, Josete y un gol han anotado Purina, Ico, Alfonso Caro y el portero Juan Malanís en propia meta. Y eso que él no quería. Resultados ahora de los equipos de base de la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. Los juveniles no pudieron disputar su partido frente a la de Cor en el pabellón Guadalquivir. La liga la lidera el minuto 90 con 7 puntos. El equipo Pozalbense es décimo con 3 y un partido menos. Los cadetes perdieron frente a la de Val en nuestra capital 11-0. A de Val y a de Cor son líderes con 6 puntos. El equipo Pozalbense quinto con 3. Los alevines también perdieron 1-2 frente al club deportivo Tosjar. El equipo Pozalbense es último con 0 puntos en cabeza en la tabla Benamejí. Y al Vendín Atlético con 12. Páginas polideportivas Balonmano, segunda división masculina, tercera jornada. Academia Óptica Málaga Norte 33, Beleta Ojíjares 22, Maracena 28, Carboneras 27 y Jaén 21. Lámparas Mivi Ciudad de Bícar 31. Descansó en esta jornada el espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco. El Vícar es líder con 6 puntos. Le sigue Maracena con 4. Dos puntos tienen Bailén, Jaén y el espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco que es quinto. Dos puntos también para Carboneras, Academia Óptica Málaga Norte y Balonmano Índalo. Y cierra tabla en los Jíjares con 0 puntos. Los 59 goles a favor del equipo pozolvense se reparten de la siguiente manera. Álvaro Blanco 19, Angelito Povedano 15, 6 goles han anotado. Andrés Esquivano y Paquito Quiroz 5, el pivote José Luis Cabrera 3, el central Víctor Arroyo y un gol. Francisco José García, Juan de Castro, Emilio García, Óscar López y José Martín Calero. Balonmano base, ayer se disputaba la jornada que quedó aplazada en su día. En la categoría Cadete Infantil y Alevín Masculino con victoria de los pozolvense frente al Oxigen de Palma del Río. Los cadetes ganaron 37-26, los infantiles 27-21 y los alevines 10-0. Baloncesto Senior Masculino Provincial, tercera derrota consecutiva del equipo pozolvense que perdía 47-59 frente al Colegio Virgen del Carmen. En el resto de los marcadores, Udenzi 53, Palomano Marista 65, Ciudad Lucena 62, Montilla 51 y Nueva Cartella 31, LB Caterin La Rambla 91. Maristas Córdoba y LB Caterin La Rambla encabezan la tabla clasificatoria con cuatro victorias, cero derrotas. Tres victorias y una derrota al Colegio Virgen del Carmen, dos victorias, dos derrotas a Udenzi, una victoria, tres derrotas para el Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco que es quinto. También tienen una victoria y tres derrotas Baloncesto Ciudad Lucena y Nueva Cartella y con cero victorias, cuatro derrotas, cierra tabla clasificatoria El Montilla. En senior femenino, las chicas del Cruz Promesa ganaban 44-34 al Colegio Virgen del Carmen, son terceras con tres victorias, cero derrotas. En junior masculino, Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco 33, Penibética del Sur 72, el equipo pozolmense sexto con una victoria y dos derrotas. En cadete masculino, Maristas Córdoba 57, Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco 22, el equipo pozolmense es cuarto con una victoria y dos derrotas. En infantil masculino, Maristas Córdoba 47, Pozo Blanco 42, el equipo pozolmense es tercero con dos victorias y dos derrotas. En minibásque masculino, Maristas Córdoba 9, Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco 50, el equipo pozolmense es segundo con cuatro victorias, cero derrotas. En minibásque femenino, Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco 13, Deza Marista 54, las nuestras son últimas con cero victorias, tres derrotas. Y comenzó este pasado fin de semana las categorías pre-mini, los chicos del Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco descansaron mientras que el equipo femenino perdía 47-6 en la Carlota. Y terminamos repaso al panel de resultados de este pasado fin de semana, hablando de atletismo, el pasado sábado se celebraba en Peñarroya, Pueblo Nuevo, la decimoséctima edición de la Carrera Popular Ciudad de Peñarroya, Pueblo Nuevo, con gran nivel de la representación del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés. En categoría Benjamín, Nabil Caburi se programó campeón. En infantil femenino, campeona Noelia Castillo López, mientras que Rocío Rodríguez Muñoz fue tercera clasificada. En infantil masculino, Elías Boayé, campeón y su hermano Adel Subcampeón, tercero y cuarto, Josep Caburi. En cadete femenino, Isabel María Rodríguez Muñoz fue tercera clasificada. Y en categoría juvenil, Carlos Barbero Muñoz fue cuarto. El panel de resultados de este pasado fin de semana. Hablamos de fútbol, el Club Deportivo Pozo Blanco sumaba su cuarta victoria consecutiva en la tarde de ayer, bajo la lluvia, frente al Jerez Club Deportivo. Hubo que esperar hasta la recta final del partido para ver el único gol del partido, que anotaba Manolillo. Dominó el equipo pozolvense en el primer acto y ya en el minuto 3, Xerá, que llevó prácticamente todo el peligro por banda derecha del ataque pozolvense, ponía este balón al segundo palo que remataba Valentín. Pronto comenzaron los problemas para el Club Deportivo Pozo Blanco. En el minuto 11, se retiraba del terreno de juego por lesión Ismael, su lugar lo ocupó el juvenil Ariza, que ya había debutado testimonialmente el pasado fin de semana en San José de la Rinconada. Y que en el día de ayer tuvo la oportunidad de jugar prácticamente todo el partido y estuvo a un buen nivel a mi juicio. En el minuto 13, nueva galopada por banda derecha de Xerá, su centro chulo para Zamora. Hasta el minuto 22, no tiró a portería el equipo jerezano por mediación de Narváez, detuvo día. Jugada para la polémica en el minuto 25, los aficionados jerezistas pidieron penalti en estación de Xerá sobre Zamora. A balón parado lo intentó el Jerez. En el minuto 30, esta falta que bota Benítez, da en la barrera. El balón sale a córner. En el 36, de nuevo Xerá pone este balón a la cabeza de Valentín que remata afuera. La última acción de la primera parte, en el minuto 38, nueva galopada de Xerá. Su lanzamiento lo detiene Zamora. Con 0-0 se llegó al descanso. La lluvia que seguía siendo protagonista en la tarde de ayer. Y el campo, que por momentos se ponía bastante pesado. A través de la reanudación, hay este centro de Xerá para que Valentín, dentro del área, su remate lo para Zamora. Lo intentó también a balón parado el club deportivo Pozo Blanco en el 53, con esta falta de Alberto Fernández, que detiene el cáncer vero jerezista. La parroquia pozoalbense pasó un mal momento en el minuto 61, tras esta falta que bota Narváez. El remate de Álvarez. El balón que lo saca la defensa del equipo pozoalbense prácticamente en la línea de gol. Si bien la jugada estaba invalidada, tardó en señalarlo el colegiado del encuentro. Como ven, la segunda parte tuvo alguna que otra alternativa más, que el primer acto que dominó casi por completo el club deportivo Pozo Blanco. Y llegó esta volea de Álvarez, que para Díaz. Valentín, que remata fuera la enésima asistencia de Xerá. Y Domingo, con la testa, que remata fuera una falta botada por Antonio Sarmiento. En el minuto 79, llegaba una ocasión clara para el equipo azulino. Álvarez cruza excesivamente este balón. Y a renglón seguido, llegó el único gol del partido. Manolillo tira el desmarque. Tras este pase de Yuma, el lateral derecho Bonilla. No acierta a despejar con contundencia. La bola le llega a Manolillo, que había entrado en el terreno de juego cuatro minutos antes y ante la media salida del portero Zamora, anota el último gol del partido. El banquillo y la afición jerezana protestaron el gol, al entender que hubo posición antirreglamentaria de Manolillo. Después de algún que otro minuto de nerviosismo, volvió la tranquilidad, se reanudó el partido, que dio para tres aproximaciones más. Dos del club deportivo Pozo Blanco y la última del equipo jerezista, que pudo llevarse un punto así en el 82. Ahí este centro de Valentín, que Yuma remata a la madera. Y un minuto más tarde, Manolillo remata fuera este servicio de Yuma. Y en tiempo de prolongación, oportunidad de oro para el equipo jerezista de haber sumado un punto, la tuvo el central Orellana. En área pequeña, su remate se marchó fuera. A las órdenes del jiennense Sánchez Jordán, que mostró cartulinas amarillas, a los pozolbenses Ángel García, Alberto Fernández, Valentín y Pedro Jesús. Y a los visitantes, Orellana, Abraham, Alberto, Tito. Y al entrenador Vicente Vargas. El club deportivo Pozo Blanco formó con días en portería, Ángel Domingo Ismael, sustituido por Ariza en el minuto 11. Migue Márquez, que fue sustituido por Manolillo en el 78. Pedro Jesús, Chará, Sarmiento, Valentín, Alberto Fernández, sustituido por Yuma en el 63. Y Carlos Moreno, que fue sustituido por el juvenil David Rubio. El Jerez Club Deportivo formó con Zamora en portería, Bonilla Quirós, Kevin Orellana Barragán, Vega, sustituido por Abraham en el 32. Benítez, sustituido por Titi en el 58. Álvarez Narváez, sustituido por Huiza en el 75. Y Alberto, el único gol del partido, llegaba en el minuto 83. Lo anotaba Manolillo. Unos 300 espectadores se dieron cita en la lluviosa tarde de ayer en el Polideportivo Municipal, de los que medio centenar eran aficionados que llegaron acompañando al Jerez Club Deportivo. Cuarta victoria consecutiva del Club Deportivo Pozo Blanco, que lo mantiene en la tercera posición de la tabla clasificatoria, con 18 puntos, 5 victorias, 3 empates, 1 derrota, 13 goles a favor por 6 en contra. En sala de prensa nos atendían los técnicos. Primero, el entrenador del Jerez Club Deportivo, Vicente Vargas, que se mostró molesto con el arbitraje. Yo creo que ha sido un partido entre dos buenos equipos. Yo creo que ha sido un partido, con el campo como estaba, de muchísima intensidad. Nosotros teníamos bastantes bajas. La verdad es que teníamos gente muy importante fuera del equipo. Y aún así yo creo que le hemos pantrado muchísima cara al Pozo Blanco. Un partido que en el primer tiempo es verdad que ellos han estado mejor que nosotros, pero que en el segundo tiempo prácticamente ha habido una ocasión o dos ocasiones por cada equipo. No ha habido más ocasiones. La verdad es que para mí me voy con un mal sabor de boca porque yo pienso que el equipo ha hecho un muy buen trabajo. Y las dos ocasiones claras, claras, claras del partido en el segundo tiempo, con el 0-0, una ha sido por parte del Pozo Blanco y otra ha sido por parte de nosotros, que Carlos Álvarez la ha tenido sola con el portero. Y bueno, ya hemos visto por último la que ha tenido Alberto, solo, sin portero y con un balón con todas las de ganar la ha echado fuera. Yo pienso que la valoración del partido hoy para mi equipo es muy positiva. Hemos realizado un muy buen trabajo con las deficiencias que traíamos. Y bueno, ya punto y aparte, y tengo que hacer un inciso. A mí nadie me ha escuchado hablar de los árbitros en toda la temporada, ni en la temporada anterior. Yo tengo siempre un muy buen concepto de los árbitros porque creo que su la voz es muy difícil, pero yo pienso que hoy el árbitro no ha estado aceptado en ningún momento. Yo pienso que ha medido con dos barras de medir. O sea, él ha visto las cosas que algunos no hemos visto y no... ¿Quién va a dar polémica? Bueno, yo he visto muchísimas, muchísimas entradas, muchísimas entradas que, por ejemplo, yo te digo, una jugada que nosotros no íbamos de cara a la portería, nos han entrado por detrás y no ha habido tarjeta para el Pozo Blanco y una segunda en la que nosotros hacemos la misma jugada y sí nos la dan a nosotros. Y el gol no lo sé, lo veré en televisión, nosotros también lo tenemos grabado, pero el gol viene de un rebote de nuestro jugador. Según la reglamentación nueva, si tú haces una sesión hacia detrás, no es fuera de juego. Pero si hay un rechazo y está en fuera de juego, es fuera de juego. Esa regla ya de que hay un rebote y le cae al jugador, eso es fuera de juego. Si en pie el jugador está muy fuera de juego, muy claro, muy claro. Lo mismo me equivoco y lo veo en la televisión y digo, me he equivocado. Pero son jugadas decisivas para mí. Como se estaba ya poniendo también el terreno de juego, era cuestión de alguna jugada desafortunada, alguna cosita, porque nada más mantenerse el pie, ya han hecho bastante los jugadores. Yo te digo que tengo muy buen concepto hoy de los dos equipos. Yo creo que han trabajado fenomenal, yo creo que lo han dado todo en el campo y bueno, yo pienso que por el esfuerzo que habían hecho los dos equipos, un empate hubiera sido totalmente justo, por lo menos en mi forma de ver las cosas. Es verdad que el campo estaba muy mal, de todas maneras ha aguantado muy bien la lluvia, porque otro campo hubiera estado impracticable y bueno, por lo menos se podía jugar uno. O se podía intentar jugar al fútbol. De todas maneras ha habido muchísimos balones largos, porque es verdad que en ningún momento se podía controlar el fútbol y nosotros pues la verdad es que tenemos un juego jugador del Pozo Blanco, que intentamos jugar al fútbol, no intentamos pegar pases directos y sin embargo ya ha habido que jugar muchísimas fases directos porque el campo no te dejaba hacer otra cosa. Muchos jugadores de estudio con mantenerse tenían bastante, porque faltaba aluminio. Efectivamente, otra cosa que tú te has dado cuenta. Es increíble, no se puede hablar de esas cosas porque parece, pero bueno, es increíble que sabiendo que nosotros hoy aquí estaba lloviendo el terreno de juego y había solamente tres jugadores con tacos de aluminio, lo cual era una pista de patinaje para ellos. Es verdad, te has dado cuenta y bueno, para qué iba a decirlo, pero es verdad que ha sucedido así. Es una situación que es raro de ver hoy en día, sabiendo la superficie en la que vivimos en Uruguay, sabiendo lo que estaba lloviendo, pues es verdad que con ese tipo de superficie es muy difícil jugar al fútbol. Se cae uno bastantes veces, ya lo hemos visto, el portero incluso al sacar se ha caído tres o cuatro veces, o sea que es increíble, pero bueno, ha sucedido. ¿Cuáles son los objetivos de Jerez? Bueno, los objetivos son competir con los mejores, como ya estamos hoy en día, como todos sabemos, en una categoría donde parece que todo el mundo ha apostado por subir, parece que todo el mundo quiere subir y suben nada más que dos. Entonces, bueno, nosotros dentro de las limitaciones que tenemos, estamos intentando trabajar para ilusionar a nuestros aficionados y que nuestros jugadores hagan un buen trabajo, pero bueno, aquí nada más que suben dos, está claro que nuestros objetivos son estar en los puestos altos de la clasificación, como todo el mundo queremos estar aquí, y bueno, si suena la flauta, pues fenomenal, y si no, pues intentar darle una satisfacción a nuestros aficionados que estemos ahí colocados en los puestos altos de la tabla. ¿Puedo blanco más o menos como te lo esperabas? ¿O te has sorprendido en algo? Yo me esperaba un buen equipo, es un buen equipo, o sea, tiene jugadores de bastante calidad, jugadores que la verdad es que tienen bastante experiencia en la categoría y bueno, y son jugadores, la verdad que, hombre, que le dan un plus al pozo blanco para estar en la situación que está. Nosotros también hoy, por ejemplo, hemos forzado a José Vega, que no tenía que haber estado, pero teníamos solamente 14 jugadores, lo habéis visto, no había más, por sanciones, por trabajo, hemos venido con 14 jugadores y un juvenil, o sea, no había más jugadores. Un jugador que había salido de una enfermedad de gripe también, que no ha entrenado siquiera, que ha tenido que jugar también, o sea, lo nuestro hoy era, además, dos puntales tan grandes para nosotros como Carrión e Israel, que, bueno, además, uno es el jugador del centro de campo que nos hace jugar y otro es el que arriba nos hace muchísimo. Hoy tú lo has dicho, o sea, hoy en día, si hoy llega hasta aquí Carrión, otro gallo no hubiera cantado, pienso yo también, tampoco lo sabemos, ¿no? También supongo que el pozo blanco tendrá su faja, ¿no? Esto, yo no soy yo, no me quejo, si hemos jugado un 14 son los que tenemos y son con los que hay que jugar, ¿no? Hemos jugado con eso y ellos lo han dado todo lo que tenían y si no ha podido ser, pues mala suerte, ¿no? Hay que felicitarlo, pues ya te digo que Can es un auténtico derroche en el campo, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser y a seguir trabajando que esto es domingo a domingo. ¿Vega cómo está? Un jugador que ha militado en el Córdoba, militado en el Cali, en la segunda división y ahora podemos un jugador que está donde es su calidad y todos lo vemos en división de honor, es cierto que ya es de moneda, pero un jugador que siempre ha tenido mucha calidad. Sí, hombre, José ha venido a hallarnos una mano, ¿no? Él es egrecista, él tenía muchas ganas de jugar, ha venido a jugar, pero se nos lesionó hace tres semanas, hoy teníamos sin equipo, hoy no teníamos, o sea, y él ha forzado y ha vuelto a caer, ¿no? David Narváez también viene de estar dos semanas lesionado y también ha jugado, habéis visto que él me pedía el cambio, no hemos podido aguantarlo más tiempo ahí, ¿no? Y ya te digo, o sea, que el equipo hoy le han faltado gente muy importante, pero bueno, te vuelvo a decir que esperemos que José Vega pronto se recupere y que lo mismo le pase a David Narváez, ¿no? Que vuelva a coger la forma y que Pedro Carrión, pues bueno, podamos disponer de él el domingo. Bueno, no duda, yo lo sé, pero me gustaría que se lo aclarara a los aficionados. Es el Jerez Club Deportivo, el otro prácticamente tiene el mismo nombre, pero este es el Jerez que militó en Primera División. Y aunque llama la atención también este Jerez que juega en el Estadio de la Uantú y que no juega en Chapi por motivos que no sabemos. Bueno, los motivos están claros. Esto fue una decisión política, decidieron acabar con este equipo y ya sabemos lo que es todo este tema, ¿no? O sea, que en su momento, pues bueno, decidieron que se había que crea otro equipo y ahí estamos, ¿no? O sea, el equipo que es verdad, como tú bien dices, estuvo en Primera División y el equipo que tiene 70 años de historia es este, ¿no? Este es el Jerez Club Deportivo, ¿no? Con todos sus problemas y todas sus vicisitudes, pero... ¿Igual al Estadio de la Uantú porque tiene deuda o porque...? Juega al Estadio de la Uantú, efectivamente, porque tiene deudas de 60, no sé, no sé los millones que tiene, pero también el Ayuntamiento le debe dos millones y pico de euros al equipo. Un contrasentido, ¿no? O sea, que el Ayuntamiento le debe al Jerez no sé cuántas veces más y bueno, resulta que esto está así, ¿no? Pero bueno, ya te digo que esta situación es muy difícil de solucionar, puesto que hay unas ordenanzas municipales y bueno, yo tampoco tengo por qué entrar ahí porque tampoco es Miraborni, no son cuestiones mías, ¿no? Esas son cuestiones de los directivos y allá hay yo, ¿no? Pero la verdad es que, hombre, que es una pena que este equipo pues no pueda jugar en su casa, porque su casa es el Chapin. Este equipo, el Estadio Chapin en su momento se hizo y se fundó para el Jerez Club Deportivo, bueno, él estaba en otro campo y a través del Ayuntamiento pues se le sacó del otro campo para una concesión para que jugara aquí y después, bueno, pues se lo han quitado, ¿no? Y está jugando al momento, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Otra cosa no te puedo decir. Seguidamente nos atendía en sala de prensa el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Rafa Carrasco. Yo creo que ha sido un partido muy intenso, donde en la primera parte creo que nosotros hemos estado a un buen nivel, no ha faltado tirar a portería, creo que lo hemos hecho todo menos tirar a portería. Hemos tenido dos opciones, una con Valentín y otra con, no recuerdo si con Carlos, en el que nos hemos puesto delante del portero y no hemos sabido finalizar. La verdad que ellos prácticamente no habían llegado en la primera parte ninguna vez, estábamos serios atrás y estábamos viendo bien el partido, pero faltaba el tirar a portería. La segunda parte, bueno, ellos han cogido un poquito mejor el medio campo, nosotros hoy hemos, nos ha faltado un poco por frescura, el tener un poquito más el balón, perdíamos balones, y bueno, no es que nos hayan creado mucho peligro, pero había contras que había que tener cuidado, porque estamos hablando de un equipo que de medio campo para adelante tiene jugadores, la mayoría han jugado en tercera o en segunda división B y saben de lo que va esto, pero sinceramente ahí hemos estado, bueno, normal también, con el esfuerzo que se ha hecho, como estaba el campo, pues normal el cansancio. Una vez que hemos hecho los cambios, creo que ya el equipo otra vez se ha rehecho y bueno, le hemos roto muchísimas veces por banda derecha y bueno, en una de ellas hemos tenido la suerte de que Manolillo ha sido capaz de meter el gol y sinceramente, bueno, creo que a pesar de que tampoco ha sido un partido para dar muchos goles, pero si alguien se merecía ganarlo, emocionó nosotros. Tu colega se ha quejado mucho del arbitraje y también de lo del gol. Yo creo que el gol ha sido un buen pase de Yuma, entiendo que si el linea no ha levantado, a lo mejor es que no estaban fuera de juego, pero bueno, yo tampoco puedo opinar de una cosa que no la puedes ver bien. Y bueno, yo creo que tampoco el árbitro ha tenido mucho... Nosotros, por menos de lo que le han hecho a Pedro de Sur, no han echado a futbolistas, sin embargo, bueno, hemos tenido la mala suerte de que había tres, dos líneas y un árbitro que ha soltado el puñetazo, como se suelta en el boceo, y bueno, pues son gente experta y lo dan cuando el balón está en el lado contrario para que no lo pille. Yo estoy convencido que si eso lo hacemos nosotros, nos expulsan a futbolistas. Por lo demás, bueno, pues tampoco lo he visto tan mal. Yo sinceramente, a como estaba el campo y tal, no lo he visto tan mal. ¿Y en la lluvia y en el campo, sin duda, has de venir del partido? Sí, el campo, como estaba el día y ante el equipo que nos enfrentábamos, bueno, pues no podías equivocarte, ¿no? Porque si te equivocabas, pues es un equipo que de medio campo para arriba suele tener puntería, ¿no? Pero nosotros lo hemos leído muy bien, las condiciones del campo lo hemos leído muy bien en la primera parte. Pues yo creo que hemos hecho un buen partido, incluso con la desgracia de que hemos tenido que cambiar al lateral izquierdo, bueno, prácticamente sin poder calentar Arisa, y bueno, ahí hemos tenido ahí un poquillo, unos minutillos, en los cuales el chaval estaba un poquillo nervioso y tal, pero sinceramente creo que ha faltado, pues ya te digo, finalizar la jugada, pero hemos llegado muchas veces por banda, con buenos centros, pero bueno, no hemos rematado, que es lo importante y es lo que teníamos que haber hecho. Yo entiendo que si nosotros, por ejemplo, la de Valentín o cualquiera de las que ya hemos tenido ahí un poquito clara, la fuéramos hecho, yo creo que es un equipo que tenía la línea bastante adelanta, se le podía haber hecho mucho daño, pero no ha sido así, ellos se han metido en el partido porque es un equipo experto, un equipo que llevaba una racha, yo creo que perdió los tres primeros partidos y a partir de ahí ya, pues todo ha sido su mal y entiendo que al final va a estar ahí arriba seguro. Hablábamos en la previa, ¿no?, los problemas que tenía en defensa, con el tema de la sanción de Franco y en la primera de cambio selección Ismael, ¿qué tiene? ¿Tiene para mucho, para poco? Yo, bueno, no lo sé, sinceramente creo que el aductor un poco, ya el jueves se tuvo que retirar del entrenamiento y entiendo que es una sobrecarga, bueno, ya lo valoraremos el martes porque ahora, pues bueno, sinceramente, una sobrecarga, yo creo que no ha sido pinchazo, ha sido más una sobrecarga, ya te digo, ya el jueves no terminó el entrenamiento, se le tuvo que retirar el viernes y sumó un poquito, bueno, yo he hablado con él, se creía que estaba bien, pero bueno, como estaba el campo, pues sinceramente, si tienes tocado al aductor, al final da la cara. Aunque debutara el pasado fin de semana, San José Ariza fue, digamos, entre comillas, un poco testimonial. Hoy sí ha tenido, ¿no?, su primer partido, digamos, serio. Sí, bueno, yo he visto bien, yo, el chaval lo he visto bastante bien, un poquito nervioso. El peñaló que es pretemporada, me dijiste que te le había gustado. Él tiene un problema de tema de entrenamiento que no puede entrenar con nosotros, yo creo que le falta, bueno, pues temas tácticos, ha habido un par de veces en los cuales hemos salido a la línea y se ha quedado descolgados, eso, claro, eso en esta categoría. Pero bueno, es normal, estamos hablando de un chaval que es juvenil y que, bueno, ahora no puede entrenar con nosotros y entonces, pues sinceramente, pero la verdad que luego es un chaval, bueno, aguerrido, aunque no tenga buen cuerpo o un cuerpo grande, valiente, en fin, yo tenía muchas opciones. Yo podía haber puesto de centrar a Alberto Fernández y podía haber puesto de lateral a Ángel y fuera sacado a Yuma, pero creo que no, bueno, creo que él se merecía, era el único lateral izquierdo que tenía y, bueno, y he optado por él porque creo que, ya te digo, el otro día me hicieron una pregunta de que éramos pocos en plantilla, bueno, somos pocos más los juveniles que podamos tirar de ellos. Los cadetes tienen que tener una edad, si no, no... Y el portero cadete, precisamente, que íbamos a traer, pues no tiene la edad. Y era el principio, era... Claro, entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado porque si no te das cuenta pierdes el partido. Pero además, sí, y además esta gente se lo sabe en todas esas cosas, o sea que... Yo hice hincapié, tal, pregunté y ayer me llamaron y me informaron que no había cumplido los... me parece que son los 16 años, aunque sea de segundo año, si no lo ha cumplido es como si fuera de primero, entonces no hemos podido contar con él. Hablamos ahora de fútbol, el Sala, no se hizo bueno aquel dicho taurino de que no hay quinto malo, ya que a la quinta jornada de liga, la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco sufría su primera derrota el sábado en la Isla de León, frente al Club Deportivo Isleño San Fernando Fútbol Sala. La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco perdía por tres goles a dos el pasábado o sábado en el Bahía Sur, frente al isleño San Fernando, en un partido donde dominó de inicio el equipo Cañailla, que salió más enchufado al partido y que se ponía por delante en el marcador por primera vez en el minuto 4, por mediación de Juan, que tras irse de Alfonso en 10 metros, bate por primera vez a Juan Ángel. No reaccionó el equipo pozalmense que encajaba el segundo gol en el minuto 13, en una jugada personal de Jesús, que se va de todos los jugadores pozalmenses que le salen al paso, alojando el balón en el fondo de la red. Tras encajar el segundo gol, sí reaccionó el equipo pozalmense, que tuvo alguna que otra oportunidad para haber jugado ese marcador adverso, en las botas de Pulina, que estrelló un balón en el larguero, y un par de buenas acciones del portero local Juanma. Prácticamente sobre la bocina, y en un saque de esquina, botado por Tete, el balón pega en el palo, y en el intento de despeje, el portero Juanma aloja el balón en su propia portería, y eso que él no quería. No hubo tiempo para más, al descanso 2-1 favorable al equipo Cañailla. La segunda mitad estuvo algo más igualada, si bien sería el equipo local, el que de nuevo abriera brecha en el marcador, en el minuto 30, balón parado. Una falta que bota Jesús al segundo palo, donde José Lito no perdona, y anota el tercero para su equipo. El equipo pozalmense no se vino abajo, ni mucho menos, y tuvo otro par de ocasiones para haber hecho gol. Otro el balón al larguero, y otro al palo. El técnico del equipo pozalmense tomó riejo, y a falta de cuatro minutos para la conclusión del partido, buscó superioridad con portero-jugador, y a dos del final, sería caro el que a pase de Tete, hiciera el segundo para el equipo pozalmense, que tuvo la última oportunidad, para al menos haber conseguido el empate. Al final, la victoria se quedó en la Isla de León, en un partido donde quizás lo más justo hubiera sido un empate. Francisco Javier Torres Clavijo, el entrenador del equipo isleño, no era de la misma opinión. Está claro que cuando hay tanta igualdad, pues estas cosas pasan. Ellos han hecho muy bien la táctica del portero-jugador, y al final nos han puesto en muchos apuros. Son cosas que estamos trabajando todavía, al igual que el míster de Pozo Blanco, pues llevo poco tiempo con los chavales trabajando, y son cosas que hay que ir mejorando. ¿Ha dado la sensación que tu equipo ha salido al partido con una marcheta más, por lo menos los 12, 14 o 15 primeros minutos de partido? Creo que sí, que en las dos, tanto en la primera como en la segunda parte, los primeros 8 o 10 minutos de cada una de las partes, han sido de superioridad del isleño, pero bueno, también jugábamos en casa con el apoyo de la afición, sin haber tenido que viajar hoy. En definitiva, creo que ahí lo hemos superado, el equipo de Pozo Blanco, pero ellos luego se han repuesto muy bien, yo lo sabía que iba a pasar, porque tienen jugadores veteranos, jugadores con mucha calidad, que al final lo han demostrado, que podían haberse llevado algo positivo de aquí. La recta final de la primera parte, un palo, un paradón de tu portero, y luego el gol directo, ¿gol, gol? Sí, si te digo la verdad, estaba hablando con el banquillo en ese momento, intentando corregir cosas de la defensa de córner, y me ha sorprendido el gol, ya lo veré por las cámaras cuando lo paséis, pero la verdad es que los últimos minutos de la primera parte han sido muy difíciles, nos hemos puesto con cinco faltas, y ellos nos han apretado muchísimo, y ahí hemos salido vivos de milagro. Bueno, como tú decías, la segunda parte, un calco de la primera, los primeros compases, luego el equipo pozo alvense, evidentemente reacciona, toma riesgo, no se puede hacer de otra manera, en esos últimos cuatro minutos, te hacen gol, viste peligro que podía escaparse de algún punto. Ya le digo que cuando llegas a los últimos minutos del partido, con una ventaja tan corta, todo puede suceder, yo ya lo he vivido todo en esto del fútbol, sal a favor y en contra, entonces está claro que puede pasar, pero nosotros siempre pensamos en positivo, y yo verdaderamente lo que estaba pensando era en recuperar un balón para intentar cerrar el partido. Tenía un par de pelotazos que han salido fuera. Sí, esas son que te juegas de campo a campo, y al final se han ido fuera. ¿Qué te ha parecido el equipo pozo alvense? Bueno, he visto vídeos de ellos, y la verdad es que la radiografía que le habíamos hecho, era la correcta, hay un par de jugadores que llevan muy bien las riendas del juego, y luego tiene dos o tres jugadores con una calidad enorme, como el caso de Tete, es decir, que es un equipo peligroso, que yo sé que al final va a estar ahí arriba. ¿El resultado es el que hay? ¿Justo? ¿De empatía? Bueno, yo me decanto... Tú tiras para tu casa. Yo me decanto para mi equipo, porque creo que hemos hecho un esfuerzo grande, es verdad que después las rotaciones y demás se van notando, pero el equipo ha reaccionado bien, y al final yo creo que la victoria es merecida. ¿Cuál es el objetivo de este isleño San Fernando? ¿El retorno a la categoría de bronce, o hay que piano, piano, se va a lontano? Sí, eso es lo que dijimos desde el inicio, que el objetivo no lo iríamos marcando a lo largo de la temporada, esto no ha hecho más que empezar, yo creo que es muy pronto todavía. El primer objetivo ya está conseguido, que era intentar mantenernos ahí arriba en la clasificación para que los jugadores por lo menos tengan ese plus de confianza. Ahora ya lo que venga, pues ya iremos cogiéndolo con agrado. El equipo pozalbense viajó San Fernando mermado de festivo. A las lesiones de Rafita y de Rizos, hubo que unirle las bajas por trabajo de Ico y por un compromiso social, la baja de cajas. El técnico del equipo pozalbense, Alfonso Ortiz, nos valoraba la derrota primera de su equipo el sábado en el Bahía Sur. Me voy con una tristeza en el ámbito de no haber conseguido nada positivo aquí en San Fernando, pero sí me voy con una valoración muy, muy positiva por la actitud y el juego en algunas fases que ha tenido importante el grupo. Me ha dado la impresión que ha sido el peor arranque de las cinco jornadas, el equipo pozalbense, los primeros 10-12 minutos, ¿no? Sí, como digo, hemos estado ahí en media cancha, pero no conseguíamos el tema de cerrar bien las líneas de pase y también había que buscar la virtud en este caso que tenía el adversario, que ampliaba muy bien y le daba amplitud a la cancha y nos hacía daño y sobre todo las situaciones de uno contra uno porque no había las coberturas muy cercanas para poder cerrar. Eso es lo que nos ha hecho un poco de daño y después, como digo, el equipo ahí cuando se ha ido creyendo que podía y que no había que tener miedo y cuando ha ido cogiendo el ritmo al partido, cuando ha ido sacando ese saber estar que se viene demostrando esta semana atrás y estos partidos atrás y a partir de ahí es donde ha demostrado el equipo lo que puede ser y llegar a ser capaz. Fruto de ello, evidentemente, es ese pelotazo a la madera de Burina, otro balón que le saca también el portero y hubiera sido quizá lo mejor injusto irnos de vacío al descanso, luego llega ese golazo de Tete. La cosa se ve distinta ya para la segunda mitad, ¿no? Sí. Porque también nos cuesta menos que la primera parte, pero nos cuesta también... Sí, bueno, la segunda parte sí es verdad que el equipo, una vez que nos hemos ido al descanso con ese 2-1, casi con el tema finalizar con ese gol de Tete al finalizar el primer tiempo, pues la verdad que nos daba ala de que podíamos creer y que podíamos confiar en el trabajo que estábamos haciendo y sobre todo cuando hemos ido a apretar a San Fernando, que la verdad al isleño, que nos ha ido dando el tema de cada vez más confianza y que podíamos sacar algo positivo. Bueno, el trabajo se ha hecho y lo único que nos queda es seguir trabajando y sobre todo porque el equipo ha hecho una segunda parte muy, muy buena. Un desgaste importante y luego lo que llevas trabajando durante muchas jornadas, yo creo que ha salido bien, ¿no? La superioridad. Sí, el juego de cinco y sobre todo me ha gustado que el equipo ha sabido tener paciencia, ha tenido la capacidad de no perder balones con facilidad y de hecho hemos tenido nuestra ocasión, hemos metido ese 3-2 e incluso hemos tenido casi al final también una posibilidad de habernos sacado ese empate que nos hubiera dado un puntito y creo que a lo mejor podría haber hecho mérito a las actuaciones tanto de un equipo como de otro. A tu colega le he preguntado lo mismo, ¿no? Que si el resultado, en fin, es el que es evidentemente inamovible, pero si a lo mejor quizás hubiera sido más justo un empatito, claro, él tira para los suyos y dice que no. Bueno, ya han tenido sus ocasiones, nosotros hemos tenido la nuestra, la verdad que ya han sido más acertados y sobre todo de cara al juego de estrategia, al tema de balón parado, que han sabido sacarle rendimiento a ellos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, nos vamos con un poquito con ese mal sabor de boca de no haber sacado nada positivo, pero sí con la cabeza muy alta y sobre todo por el grupo y por el trabajo que seguro que va a ir mejorando. Una derrota tiene que llegar, le llegan a todos los equipos, también nos tiene que llegar a nosotros, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa... Pero no duele menos así, ¿no? Hombre, como digo, a nadie le gusta perder, está clarísimo, pero la verdad, como se ha desenvuelto la segunda parte y cómo ha actuado el equipo con el juego de cinco, saber mantener esa posibilidad hasta el último segundo de poder sacar algo positivo, muy satisfecho con el trabajo del equipo. Hoy se han producido el debut de dos jugadores, caso de 7%, por cierto, que tiene Juan Ángel, ahora me lo cuenta, de Miga Valero, una de las incorporaciones del equipo pozolvense de esta temporada. Pues nada, bien, como digo, ha habido una situación de Juan Ángel que un fuerte pelotazo en la cara, en el rostro, ha tenido un poco de sangrado por la nariz, un fuerte hematoma a nivel de la boca y el labio, entonces ha entrado 7, el tema de... se ha encontrado con confianza y tal, y ya he visto que no era conveniente, incluso, hombre, estaba también un poquito mal ya este Juan Ángel y he visto conveniente, y sobre todo porque ha cogido confianza, decir que esto es una temporada larga y que las oportunidades llegan en cualquier momento, lo único que hay que saber aprovecharlas, él ha salido y ha hecho un muy buen partido, y en el caso de Miki Valero, pues bien, el tema, como digo, ha entrado y ha sabido estar a la altura, ha sabido apretar, ha cogido, ha ido cogiendo confianza con los dos, tres primeros pases para no salirse del partido, y sobre todo, y después, hombre, se queda un poquito el marzaboca, el marzabor de boca, que nos falta solamente un jugador, que a ver si sigue trabajando, como lo está haciendo hasta ahora, como es el caso de Porti, un jugador joven, que seguro que va a tener su... Y mi primo Rizzo, que se recupere. Hombre, que se recupere los que no han podido venir, Rafita, que siga recuperándose, y seguro que haremos un buen trabajo. Pues nada, nos desquitamos el domingo a las seis de la tarde en Villafranca, allí en el Juan Sepúlveda. Muchas gracias, entrenador. Muchísimas gracias a ustedes.